Autoridades de Baja California piden la ayuda de los ciudadanos para identificar el cuerpo de una niña que fue abandonada en una hielera. Investigan un posible homicidio por omisión, pero ojalá que pronto la niña tenga por lo menos, desde luego justicia, pero una identidad. A cinco días de que la Fiscalía de Baja California diera a conocer su retrato, nadie ha identificado a la niña encontrada dentro de una hielera atrás de una guardería en Tijuana, Baja California. Lo único que se sabe por la necropsia es que tenía entre 10 y 14 años y que padecía parálisis cerebral infantil. Murió por una infección pulmonar y no de manera violenta como se pensó en un principio. Su cuerpo fue abandonado el 30 de agosto en el Boulevard Francisco Blake Mora, donde cada semana se instala un mercado sobre ruedas. Desde entonces llevan a lugar flores, juguetes y veladoras. La niña también tenía un alto grado de desnutrición, lo cual pudo ser derivado de su padecimiento. El caso podría tipificarse como un homicidio culposo si es que hubo omisión de cuidados. El caso recuerda al de Lupita, conocida como Calcetita Rojas, y al del niño del suéter rojo, Félix Hernán. Asesinados y abandonados en el Estado de México y después identificados por su familia a través de retratos hablados. Desde Baja California para Milenio Noticias, Saeed Betanzos.